Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Bienvenidos a uno de los que denominamos Tutoriales básicos para Android Esos tutoriales destinados para los nuevos usuarios de Android O gente que necesita ayuda para ciertas cosas Bien, hoy les voy a enseñar Todas las configuraciones posibles que tenemos en nuestro teclado Android Para ello voy a utilizar el teclado, el Keyboard de Google El teclado de Google, ¿vale? Los demás teclados pueden tener mejor, o sea, seguramente tengan mejores configuraciones Más personalización, pero bueno, en lo básico son más o menos iguales Bien, lo primero que vamos a hacer, si tu móvil no tiene el teclado de Google Pues descargarlo desde el Play Store de Google gratis Y cuando esté descargado, pues lo vamos a abrir Y desde aquí ya simplemente vamos a poder hacer la configuración básica, ¿vale? Primero le damos aquí a empezar Ahora clicamos aquí en habilitar en ajustes Para habilitar el teclado de Google Como veis sale aquí, pues habilitamos el teclado de Google Le damos a aceptar y ya lo tenemos habilitado Ahora tenemos que cambiar del teclado que teníamos por defecto Al teclado de Google Le damos a alternar Y seleccionamos aquí abajo donde pone teclado de Google ¿Vale? Ahora pone configurar otros idiomas o listo Pues vamos a configurar los idiomas Como veis está usar idioma del sistema Ya nos vale, vamos hacia atrás Y le damos a listo Y ya tenemos el teclado funcional Ahora para comprobarlo Vamos aquí a la lupa Y veis como ya me sale el teclado de Google Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer Es entrar en la configuración propia del teclado Para ello nos vamos a ir a los ajustes Y vamos a buscar la opción Donde pone idioma e introducción de texto Clicamos en ella Y aquí tenemos acceso a todo lo referente al idioma Y la introducción de texto de nuestros teclados Como veis el idioma está seleccionado español-españa Corrector ortográfico Está bien que es el corrector de Android Versión Android Open Source ¿Vale? Teclado actual español-teclado de Google Porque lo hemos seleccionado ¿Vale? Si queremos cambiar de teclado Simplemente tenemos que hacer así Teclado Android AOSP Esto sería para entrar en las configuraciones De todos los teclados que tengamos Como hemos dicho que vamos a hablar De las configuraciones en el teclado de Google Vamos a entrar en teclado de Google Y aquí entramos en las configuraciones Una vez instalado Para retocarlo ya al máximo Vamos a empezar por el primero Idiomas español Con este ya nos valdría ¿Vale? Si estamos en Inglaterra Pues lógicamente Somos... O sea, nuestro idioma es el inglés Pues el idioma es el inglés Y estaría seleccionado ya Idioma es el sistema inglés ¿Vale? Que además del español queremos O sea, solemos escribir por ejemplo En inglés, catalán, gallego Pues desmascamos esta opción Y nos buscamos El idioma correspondiente al que queramos Por ejemplo Yo me voy a descargar El catalán Como veis Clicamos aquí Y esto ya comenzará la descarga Y me voy a descargar también Vamos a buscar el inglés Ahí está Tenemos inglés Estados Unidos Inglés India Inglés Reino Unido Yo me voy a descargar Inglés Estados Unidos Y esto ya lo tenemos habilitado Ya lo vamos hacia atrás Veis como tenemos Inglés Estados Unidos Catalán y Español Ahora nos va a hacer predicciones De... O sea, en esos idiomas ¿Vale? Si nos vamos a preferencias Aquí tenemos Varias opciones interesantes Por ejemplo Si habilitamos esta casilla Tenemos las mayúsculas automáticas ¿Qué significa esto? Cuando empezamos una frase Ya se va a poner La primera letra en mayúsculas O después de un punto También se va a poner Ella sola en mayúsculas Sin que tengamos que hacer nada ¿Qué más? Punto y espacio Esto es muy interesante Porque clicando dos veces En la barra de espacio En la barra espaciadora Si clicamos dos veces seguidas Se pondrá un punto Y seguido O sea, se pondrá un punto Ahora un espacio Y la siguiente palabra Que tecleemos Ya se pondrá automáticamente En mayúsculas Al tener aquí La opción habilitada ¿Qué más? Vibrar al pulsar la tecla Esto lo marcamos Para que cuando tecleamos En el Keyboard Pues haga vibración Sonar al pulsar la tecla Esto si queremos Que además de la vibración Pues suene A mí me gusta Solo la vibración Ampliar al pulsar la tecla Esto es muy útil Porque cuando ampliamos Vemos la tecla que tocamos Ya que se amplía ¿Vale? Esto lo controlamos desde aquí Que no os gusta esa opción Pues la desmarcáis desde aquí Y tecla de entrada de voz Esto es el micrófono Que aparecerá Al lado de la barra espaciadora Donde clicando Vamos a poder interactuar con la voz Seguimos con las configuraciones Y aquí podemos Entrar en cuentas Y privacidad Donde En teoría Nos tiene que dejar Sincronizar Nuestro usuario ¿Vale? Esto es para mejorar El teclado de Google Y aquí Tendríamos que poder Entrar a la sincronización De nuestro De nuestro teclado Como estamos en Android 6.0 Y no ha recibido permiso El teclado Pues lo más normal Es que nos vayamos A la propia aplicación No vamos a ajustes No vamos a aplicaciones Aquí No vamos a aplicaciones Ahora buscamos El teclado de Google En las descargas Vamos a ver si no Yo creo que ya me lo ha pasado Teclado de Google Clicamos en teclado de Google Y donde pone Permisos Pues tenemos que darle Permiso a almacenamiento Y permiso a contactos Si ahora volvemos A la configuración del teclado Que lo tenemos aquí Vamos hacia atrás Vamos atrás de nuevo A la configuración del teclado Y dio mi teclado de texto Clicamos en teclado de Google Y si ahora nos vamos A cuentas y privacidad Ya lo tenemos habilitado ¿Vale? Esto si estáis en Android Lollipop o anterior Ya lo tendréis habilitado Por defecto Ya que concede O sea Concede los permisos Por defecto ¿Vale? Si tenéis Android 6.0 Pues como habéis visto Tenemos que ir a aplicaciones Buscar el teclado Y clicar en permisos Y activar los dos permisos Entonces ya tendremos acceso Aquí Por ejemplo Como veis que no hay ninguna cuenta Le vamos a dar aquí A sincronización Le damos a aceptar Y ya la sincronizo Con mi cuenta de Gmail Ahora todo Quedará registrado Para que el teclado De Google Aprenda De lo que yo escribo Y guarde las predicciones Para ser más efectivo ¿Vale? Y esto lo podemos tener En todos los terminales ¿Vale? Aquí tenemos la opción Para eliminar los datos Que están guardados en la nube Y bueno Esta casilla Que es para mejorar El teclado de Google Enviándole estadísticas ¿Vale? Vamos hacia atrás Y seguimos por Aspecto y diseño Aquí vamos a poder cambiar El tema En la primera opción Tenemos el tema Material Light Material Dark Hollow White Y Hollow Blue Por ejemplo Material Light Me voy a ir a una aplicación Que pueda escribir Aquí con los notes ¿Vale? Vamos a ir para atrás Como veis Este es el tema Material Light Si ahora me voy Seguimos en los ajustes Pongo Material Dark Lógicamente Si ahora me voy A la multitarea Y me voy aquí Pues me sale el teclado En Material Dark Y bueno Tenemos cuatro estilos ¿Vale? Vamos de nuevo A los ajustes Vamos hacia atrás Y estos son los estilos De entrada personalizados Aquí en España El estilo El teclado O sea La disposición del teclado Donde está cada tecla Sería el QWERTY Y si queréis El QWERTY Cambiará la disposición De las teclas ¿Vale? Por defecto Hay que dejarlo en QWERTY Aquí en España Vamos hacia atrás Y nos vamos a escritura gestual Desde aquí Con la primera opción Habilitamos la escritura gestual Que es para Ir desplazando Poder escribir Ahora lo enseñaré Mira vamos a hacerlo Ya está habilitado Vamos aquí Ahora yo si quiero poner amigo Simplemente tendría que empezar por la A Y desplazar más Hacia la M Hacia la I Hacia la G Y la O Sin levantar el dedo Hago así Y como veis Es muy rápido Y ahora representa Que ya se pone el espacio solo Ahora voy a poner por ejemplo Hola ¿Veis? Y es muy rápido Cuando le cogen la mano Es súper rápido Vamos de nuevo a la configuración Esto sería la primera opción Vista previa dinámica flotante Ver la palabra sugerida Al hacer gestos Esto es lo que nos sale Mientras estamos haciendo los gestos Voy a poner de nuevo Hola ¿Veis como sale la palabra Que va flotando por aquí? Pone hoy ahora Y ahora pone hola Y ahora podemos soltar Eso sería La opción esta que os digo Vista previa dinámica flotante Que os molesta La quitáis Que no os molesta Pues la dejáis Y mostrar recorrido el gesto Es mostrar el trazo ese La línea que salía ¿Vale? Vamos hacia atrás Y nos vamos a la opción más interesante Que es corrección ortográfica Desde aquí tenemos El diccionario personal Donde se nos van incorporando Palabras que agregamos al diccionario ¿Veis? Yo no tengo ninguna Lo acabo de instalar Pues aquí se nos iría Se nos irían configurando palabras Que vamos añadiendo al diccionario Que en principio no las reconoce Pero nosotros las usamos ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos la opción de bloquear palabras ofensivas Esto si sois gente Que suele utilizar muchos tacos Pues mejor que lo tenga deshabilitado Y si no suele usar tacos Queréis evitarlos Pues mejor tenerlo habilitado Y va a evitar las palabras ofensivas Autocorrección Pues lo dicho Si esto lo mantenemos desplicado Pues vamos a teclear Y si en vez de poner Android Por ejemplo Ponemos AppDroid Pues quedará grabado O sea Quedará puesto AppDroid Si ponemos esto Y ahora me voy al teclado Si yo quiero seguir escribiendo Y voy a poner Android Pero me voy a equivocar Y voy a poner AppDroid Como tengo Como tengo la predicción Habilitada Ahora cuando le doy al espacio ¿Veis? Me pone Android Y me pone la primera mayúscula Como tiene que ir ¿Vale? Esto es la opción De autocorrección Después tenemos Las sugerencias de corrección Que son sugerencias Las sugerencias Que nos salen En la parte de arriba Vamos de nuevo Para que lo veáis Cuando estás poniendo una palabra Voy a poner de nuevo AppDroid ¿Veis? Nos salen varias palabras Para poner a todo en mayúscula La primera con mayúscula O Android 6 Que suelo utilizar mucho Pues eso sería La opción esa Que os he enseñado Ahora pondría por ejemplo Android 6 Rápidamente Sin tener que corregir nada Eso sería sugerencias Sugerencias personalizadas Después sugerir contactos Como le hemos dado permiso A los contactos O cuando vamos a escribir Un nombre De un contacto Que tengamos en la agenda Pues él Nos lo va a reconocer Y nos lo va a sugerir arriba Y sugerir siguiente palabra Eso cuando te empieza A conocer el teclado Pues te va a sugerir Tú por ejemplo Sueles poner Saludos amigos De Android 6 Por ejemplo Pues cuando empiezas A poner saludos Ya te va a salir A continuación La palabra Cuando marcas saludos A continuación Ya te saldrá A O sea Saludos amigos De Android 6 Bueno esto es muy automático ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Opciones avanzadas Aquí tenemos Para el retraso De ampliar la tecla Cuando clicamos Y la tecla se amplía ¿Vale? Para ver la tecla Que hemos clicado Esto es Es O sea Yo lo dejaría Predeterminado Y si queremos Lo podemos poner Sin retraso Para que nada más Que cliquemos Automáticamente salga ¿Vale? Duración De la vibración Al pulsar Pues aquí vamos a cambiar La duración De lo que dura La vibración Cuando pulsamos Yo recomiendo Dejarlo en predeterminado ¿Vale? Retraso al mantener pulsado Es lo que va a esperar La tecla Cuando mantenemos pulsado Para entrar por ejemplo En el punto Como a los símbolos Que coincidan con esa tecla Si dejamos el retraso Son 300 milisegundos Es Mientras que Clicamos una tecla Pasan Esos 300 milisegundos Hasta que Se nos salen Los símbolos Emojis Para teclado físico Pues para activar Los emojis Simplemente Y mostrar icono De la aplicación Esto es Si clicamos aquí Pues se nos va a mostrar El icono del teclado De Google En el cajón de aplicaciones Simplemente Eso ¿Vale? Y aquí hemos acabado Con los ajustes Del teclado de Google Espero que les haya sido De ayuda Y como os digo Mira Yo por ejemplo Aquí tengo Habilitado SwiftKate Teclado Y bueno Cambia un poco La configuración Salimos Cambia un poco La configuración El menú Pero viene a ser Todo lo mismo Desde aquí Vamos a instalar Los idiomas Desde aquí Los temas Tenemos más temas Para seleccionar Desde aquí Vamos a Desde aquí Vamos a seleccionar Todo lo relacionado Con la escritura Teclas Escritura de autocorrección Todo es igual Lo que cambia El aspecto También vamos a poder Circular la cuenta Y bueno Va a aprender Como el teclado De Google Igualmente Pero es diferente El teclado Esto va a gusto Pero que sepáis Que las configuraciones Son idénticas Así que Ya sabéis Si tenéis dudas De como Configurar Vuestro teclado Android En este caso El teclado de Google Pues espero Que este tutorial Que me lo ha pedido Mucha gente Pues le sea De gran ayuda Y por favor Un gran like Para que la comunidad Anolisis Siga creciendo Día tras día Día Subtitulado Entre Cbear Día Demi De Sen Día Día